Esto en 3-1 no se puede hacer, ¿eh? El pisoteador Sí, claro, defender Es que si no, no cuenta Ahora, ya está, 2 de 4 reparados Voy Y ya lo hacemos juntos Dejo marcado el sitio del otro Pero estás lejos de cojones ¿Dónde lo encontraste? Ahora van a haber enmarcados Ahí está Cogiste la colección como te dije Si le explotan Para de contar Sí, tienes que volverla a dar Pero espera, vamos primero a marcar A limpiar Tú matalos a distancia Yo me quedo Los larvas que salgan en el sitio Dale Yo me quedo aquí Tú matalos a distancia Yo me quedo Ya te conto Perfecto Acaba con 100 nidos de devoradores invasores Joder Mira que hay otro intendente de estos de cambiar cosas Me acaban de desmontar Ah por aquí ya lo vi Por aquí señor Hostias Ah no pero aquí Aquí señor Aquí aquí Por Pero por donde subí yo Por ahí da la vuelta No pero ahora ahí en el ¿Ves la cuerda? Ahora voy Déjame comprobarlo ¿Qué coño es esto? Ay dios Elementa poleo Ay dios ¿Dónde estás? ¿Me ves? No estás acostumbrado al char No estás acostumbrado al char Va saltando, va saltando Va saltando, va saltando No lo sé No lo sé Mira, mira que bien vas en grifo Soy yo o este mapa es más grande Soy yo o este mapa es más grande En la catarata hay una moneda En la catarata hay una moneda Sí, no, 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 no sé si es moneda o cofre Cofre Zona de emergencia de Krakal Ah, es otra parte del mapa Dijiste que en el charco había otra moneda Yo no la veo Ah, sí, ahora sí Que eso ya no existe, ¿no? LOL No me puedo tumbar en la playa No Esto pinta, vale ¿Qué es lo que me gusta? Ok, a ver que hay Sí, claro Supongo que sí A ver ¿Dónde estás? No te veo Ahora sí ¡Qué bola! Vale, o sea que hay que ir por aquí Aquí se termina 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 Aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hay carrera de escarabón. ¡Qué cabrones! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ayuda a los cachorros a derrotar a los enemigos. ¿No ves? No, no, no. 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 pero antes si que que pero que vas en el tu mismo a ver que tal y 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 todas las regiones han superado las pruebas 3 3 mundos para el gran campeón légamo y 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 eso parece y 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 ¿Me entiendes? Jajajaja Vamos, ¿Quieres ir alrededor en la p***? Vámonos lo que hicimos Vale, ¿qué te falta? De mapa ¿Puedo, por favor, mantener este canal claro? Será la siguiente zona A lo mejor ahí es la zona del meta ¿De cuánto me has patrullado? ¡Es ahora! Pues aquí hay cristal Las estepas asoladas Las estén Las estén Las estén Están ¿Y aquí es donde marcar esto? Suena que va a ser debajo del agua ¿Dónde está? A ver Aquí se ve la puerta, mira Justo por debajo del agua Y hay una puerta Que no se abre Y no se puede entrar O sea que ahí no completamos mapa A mí me faltarían 3 y 2 Sí, aquí Vale, es un campeón Lo empecé a meter y era un campeón Sí, sí, está un poco squeezy Llena Vale, desconecta ya Yo creo que también, chao también